Dime Dime Donde encuentro tu amor Donde fueron tus besos No los encuentro hoy Dime ¿Qué pasó en nuestras vidas? Nos ganó la rutina Y se llevó nuestro amor Ya no besas mis manos Ni me dices de amor Pero mira que linda Amaneciste hoy Ocupado en tus cuentas Que si pagas la renta Sin sentir por la puerta Se me echó nuestro amor Donde 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 están los detalles Que me hicieron amarte Sin poner condición Hoy 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 todo se ha perdido El alcohol hace frío Se ha apagado el calor Se ha caído la venda Se borró el maquillaje Un boleto de viaje Se ganó nuestro amor Ya no tiene regreso Fue muy caro su presión Esta noche te pido No nos diga No nos digamos adiós Ya no besas mis manos Ni me dices de amor Pero mira que linda Amaneciste hoy Aferrado a tus cosas No te diste en mi cuenta Que por tu puerta abierta Se ha marchado mi amor ¡Ajá! ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó nuestro amor? Nos ganó la rutina Se llevó nuestro amor ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó nuestro amor? Ya no tiene regreso Fue muy caro su precio ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó nuestro amor? Sin sentir por la puerta Se marchó nuestro amor ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó nuestro amor? Que por tu puerta abierta se ha manchado mi amor. Donde quedó, donde quedó Donde quedó nuestro amor Nos ganó la rutina Se llevó nuestro amor Donde quedó, donde quedó Donde quedó nuestro amor Sin sentir por la puerta Se ha manchado mi amor Donde quedó, donde quedó Donde quedó nuestro amor Ya no tiene regreso Fue muy caro su precio Donde quedó, donde quedó Donde quedó nuestro amor Que por tu puerta abierta Se ha manchado mi amor Donde quedó, donde quedó Donde quedó, donde quedó Donde quedó, donde quedó Su trabajo, que fue muy caro suave